La noche es noche buena y mañana es Navidad. Entonemos alabanzas para el niño que vendrá. Vamos, vamos, pastorcillos, vamos, vamos a ver que Jesús, Rey de los Cielos, esta noche va a nacer. Es el salvador del mundo, es el Cristo del Señor, viene a revivir las almas para darles gracia amor. Vamos, vamos, pastorcillos, vamos, vamos a ver que Jesús, Rey de los Cielos, esta noche va a nacer.